Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores con Inés Hernández y Nerea Pérez de las Heras. ¿Qué tal, querida? ¿Cómo estás, Nerea? Mejor que tú, Inés. Este ratito que estaba hablando a Monserrat Domínguez es que has aprovechado para descansar, ¿no? De toda la semana. Efectivamente. En un momento de inactividad. No, no, no. Pero a mí me pasa como Mercedes Mila que se enciende el piloto rojo y me pongo en activo. Y de hecho, ¿no has visto, Nerea, que no se ha hecho el travel inhabitual de acercamiento hacia nuestros rostros? Porque yo he pedido expresamente y digo, por favor, que no se me acerque mucho la cámara a mí. Sí, porque se te va a ver el costurón, ¿no? Se te van a empezar a ver el cartón. Exacto. Había un meme que decía, ¿ves esta sonrisa? Es falsa. Pues es exactamente lo mismo. Pero bueno, estoy bien, estoy bien, estoy contenta. ¿Cómo estás tú, Nerea? Es falsa. Siempre es tuya que te la has comprado tú. Yo estoy genial, la verdad. Yo estoy estupendamente, pero te echo mucho de menos. Y yo también, Nerea. Me he dado cuenta de que tengo una gran dependencia desarrollada hacia ti. Te echo mucho de menos. Y eso que siempre nos vemos trabajando, casi siempre nos vemos trabajando. Excepto el otro día en la pradera, ahí tiradas como de sirenas, como atunes de almadraba. A nosotras nos gusta mucho una previa y un post-work, o sea, un after-work de estos. Es que, claro, nosotras somos ya ese tipo de relación, tía. Es asqueroso, pero es así. Y sobre todo lo bueno que tiene es que llegamos con la adrenalina del trabajo, que esa es un tipo de sustancia que se desarrolla solamente en ámbitos laborales que hacen que luego proliferen grandes amistades. Y si no, pues probablemente muchas de las personas que nos estén escuchando pues tengan que remitirse a esas personas que dicen ¡Jo! Es que si yo no fuese por estas personas con las que he currado y con las que luego me tomo un algo o quedo a tomarme un cafetito para hacer ahí un poquito de cápsula, pues ¿qué sería de mí? Es un privilegio tener amigas en el trabajo. Siempre. Absoluto. Yo recuerdo a grandes amigas de las revistas femeninas, sobre todo. A mí cuando me dicen que si las revistas femeninas son como el Diablo Viste de Prada siempre digo, no, están llenas de mujeres majísimas y súper inteligentes que me han estado dando trabajo y haciendo fotos y haciendo favores a lo largo de los últimos 15 años. Y eso serán al fin y al cabo curros y se han dado amistades muy duraderas. Ahora me da pena porque van a cerrar definitivamente y esto procede porque esto es actualidad y es noticia porque al final es un organismo enorme de la historia del arte importantísimo que es la Galería Málvoro y cierra todas sus sedes. En la de Londres, la de Nueva York y la de Madrid en la que como todo el mundo sabéis he trabajado 7 años. Pues cierra ahora mismo y todas mis colegas que las llevo en el alma pues ahí no nos volveremos a ver. ¿Y por qué cierra? Porque no quiero yo apoyarme sobre una de las fuentes que está hablando del cierre, que es la razón. Cierra porque va a Regulín y cierra pues porque su impulsor ya no está. Entonces es muy complicado, es muy complicada de mantener. Bueno, 30 años ha estado abierta, por lo que yo leo aquí, 30 años. Es una barbaridad. Levantando ahí a todos los artistas del siglo XX. Pero vamos a hacer una remangada. Hoy vamos a hacer un programa, hoy vamos a hacer un programa distinto porque sabemos que hemos estado haciendo muchos temáticos porque esta mujer estaba haciéndolo de las lubinas, ahí metida. Seguimos en las lubinas. Siguen las lubinas, afortunadamente siguen las lubinas. Correcto. Eso es prosperidad para todas. Siguen ese entorno jerárquico y autoritario que le está absorbiendo la vida. No podemos decir cómo sigue, pero sigue. Y es buenísima noticia. Pues nos hemos estado dejando cosas de la actualidad que eran importantísimas. Y justo en el momento en el que Inés se pone a hacer escargot pues empiezan a pasar muchísimas cosas. La política española está insoportable. La situación internacional está, que es que nos queremos ya meter debajo del edredón completamente. Y hoy vamos a comentar muchísimas cosas que nos hemos dejado por comentar. Vienen las europeas. Tenéis que votar en las europeas, hijas mías. Eso es importantísimo. Y además una de las claves que precisamente va a marcar un poco el rumbo de los próximos años. Porque ya hay como, bueno, pues algunos analistas políticos que están vaticinando que, claro, lo que quiere ahora mismo perro es hacerse con las europeas, por así decir, y desbancar un poco a sumar. De esta forma, a lo mejor, adelantar elecciones. O sea, estas son una de las... ¿Ah, sí? O sea, si le fuesen bien en las europeas, parece ser hay uno de los rumores que es hacer otras elecciones pues para poder garantizarse los próximos años. Pero esto yo ya no sé, claro. Es que yo ya no sé cómo va el partido, tía. O sea, ahora mismo... Bastante tienes con tu propio partido, francamente. No, sí, sí. Pero no el partido socialista o el español. Sino digo cómo va el partido de fútbol. Sí, que es una manera de hablar. Es una manera de hablar bastante heterosexual. Porque claro, mi amor rodeada de ella. Yo ahora mismo estoy impregnada en eso. Sí, sí, sí. Estás como una antropóloga conviviendo con uno. Vamos a la caretica. Lo que ha pasado estos días va a ser lo que va a pasar a lo largo del programa, ¿correcto, Nerea? Lo que ha pasado estos días es lo que ha pasado en el último mes que hemos estado desaparecidas y lo sentimos mucho. Y aquí nuestros compañeros Jesús y Lourdes nos dicen la gente, echa de menos que le digáis lo que tiene que decir, lo que tiene que hacer, lo que tiene que leer, lo que tiene que pensar, por dónde tiene que ir, porque no tenéis tiempo. Entonces vamos a hacer un repaso de todo lo que no hemos comentado en este tiempo. Bueno, hoy que estamos grabando, el Congreso aprueba la ley de amnistía entre abucheos, gritos de traidor, una cosa bochornosa de ver, pobrecita, de verdad, de las personas que a mí me dan más apuro de este país en este momento es la pobre Francina Armengol, que yo a veces la veo, tía, en el Congreso, que es un poco como la seño, ¿sabes? Es un poco, a ver, a ver, yo todo esto ya me lo sé. O sea, que tiene que pararle a la gente y recordarle lo que es la democracia. Hoy ha dicho, señores de Vox, la democracia significa escuchar a gente que no tiene nada que ver con sus propias ideas. Les ha tenido que recordar un poco por qué están ahí en el máximo órgano de representación de España. Da mucho apuro, da mucho apuro, da mucha vergüenza ajena y a ella se le nota que no está bien. Da mucho apuro y, bueno, pues por hacer un par de apuntes respecto de a quién es afecta y, bueno, qué delitos están eliminando con la ley de amnistía por refrescarlo, aunque ya hemos comentado en otros episodios, pues son los jueces, ¿vale?, los que se van a encargar de aplicarla y resolver cada caso que se plantee en un margen de dos meses, incluyendo, bueno, pues el regreso a España de Carlos Puigdemont, que es una persona que con esa peluca, efectivamente... Lesbianilla y lesbiante. O sea, que esa persona que parece como Sid de Ice Age, ¿vale?, es el que está, es uno de los grandes óbices estructurales políticamente hablando, que está jodiendo un poco la política catalana y, por lo tanto, la española, porque a priori si Salvador Illa era, como ha sido, o sea, vencedor en las catalanas... ...en las catalanas que están bloqueadas vivas. Que están absolutamente bloqueadas, dependiendo un poco de los favores que se hiciesen ahí para poder formar coalición y gobierno. Luego, después, iba a estar ahí con una especie de cable rojo directo a la política nacional. Entonces, claro, porque según lo que ocurriese en eso, Junts y Esquerra apoyaban o retiraban el apoyo a Perro Sánchez en según qué cosas. Entonces, ¿qué delitos están eliminando? Pues la usurpación de funciones públicas, malversación, desobediencia, los desórdenes públicos, atentado contra autoridad, en fin, todas las cosas que ocurrieron, como bien sabéis, en aquel 1 de octubre, lamentable, que fue vergonzoso. O sea, fue vergonzoso de ver, tía. Yo es que eso todavía me provoca escalofríos. Esto que fue en el año 2017, ¿no?, por ahí. El 17. El del 17. Y, bueno, básicamente, eso es lo que hay. Junts y Esquerra han celebrado la amnistía y Rufián ha enviado un pequeño aviso que es un día de victoria y también de derrota. La primera derrota del régimen del 78 es lo que ha dicho. Esto es un resultado de todo un dependientismo unido y creo que tenemos que reivindicarnos. Siguiente parada, referéndum. Porque, claro, evidentemente, a los indepes se les mete ahí en el saco de los acomodados y de tal. Y es como en plan de, bueno, no es lo mismo la CUP que Esquerra que Junts, desde luego. Y si no lo sabemos a estas alturas, después de que la cuestión catalana haya estado ocupando el principio, principio y la cabeza de la agenda política, tanto en el gobierno como en la oposición, es que estamos, felizmente, viviendo en una cueva de la Alpujarra, que, lamentablemente, pues no es el caso. Delitos que se mantienen, terrorismo. Esto está en manos de los jueces, lo que quiere decir que ellos pueden interpretar lo que es terrorismo y lo que no. Y ya sabemos que los jueces no son precisamente imparciales. Otro de los temas de los que vamos, bueno, deberían ser imparciales, pero algunos, y sobre todo en nuestro país, tienen unas tendencias conservadoras que ni siquiera se molestan en disimular. Y lo vamos a ver en otro temita, que es que no estábamos locas por comentar, que es el momento, mujer de Pedro Sánchez, del momento Begoña Gómez, porque ya la oposición derecha y ultraderecha como que han dejado de hablar de la amnistía porque sacan más rédito político del momento Begoña Gómez y están centrados ahí, a muerte, diciendo que está podrido de corrupción en el gobierno de España, bueno, cuando ha habido el más mínimo indicio, como en el caso Coldo, que por cercanía a Ábalo se lo han cepillado, lo han mandado al grupo mixto, en 25 minutos, se ha reaccionado, pero claro, en el caso de Begoña Gómez las acusaciones se basan, no lo perdamos de vista, en unas redacciones de colegio de esos medios digitales churrusqueros que estaban hablando en uno de los casos, tía, y a mí esto que pasa en este país, de verdad, esto va a pasar a los anales de la cutrez y de la ridiculez, estaban hablando de otra Begoña Gómez, de una mujer que se llama Begoña Gómez, pero en realidad es otra Begoña Gómez. Claro, pero tía, esto, mira, esta mañana me ha pasado una cosa y es que estábamos Guille y yo en casa y hemos puesto Mañaneros, la uno, y entonces... ¿Qué es eso? Vale, Mañaneros es un programa que, bueno, básicamente... Te está metiendo en unas cosas. No, 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 lo hemos puesto de fondo mientras nos estábamos echando un café, o sea, no es... ¿Cómo es vuestra rutina? No es sin ironía, me explico, o sea, es una cosa como de... Bueno, lo voy a dejar de fondo porque tiene ahí el reloj incorporado y así escuchamos cosas. Y entonces ha ocurrido, tía, que había una persona, o sea, un alcalde en plan de... Alcalde de Alpujarra de la Jarra, o sea, no recuerdo muy bien la localidad, que ha mirado a cámara y ha dicho... ¿Está grabando? Vale. Bueno, no se preocupen porque vamos a sacar a José Luis del Pozo. Y hay un señor justo al lado, él está como acuclillado y hay uno que se llama José Luis y hace justo la performance de salir como de un pozo, o sea, de una alcantarilla, como una persona que está en riesgo de exclusión social, de precariedad, que además es pocero, que, pues por lo que sea, a lo mejor no puede currar ahora y entonces han dedicado una pieza a decir, no se preocupen, saldrá... O sea, sacaremos a José Luis del Pozo. Esto, cuando hablamos de la Q3 esta estructural, de las fake news, de que The Objective, de que OcDiario, de que Roberto Vaquero, que por cierto se presenta a las elecciones europeas, Don Mildas... No, Albice, Albice. Ah, Albice, Albice. Albice, por fin. Albice se presenta a las europeas con un partido que se llama... ¿Cómo se llama? Se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta. O sea, es que son... ¿Se puede ser más? Pero señor... Yo me voy a llevar... Yo me llevaré una papeleta de estas de recuerdo, ni que sea, porque claro, estas cosas... Para presentarla en la Bienal de Venecia. Mira, hay algo que me está gustando mucho de Saldremos Mejores, Nerea, y es que junto con este equipo maravilloso del que estamos rodeadas y estas mejor citas que nos acompañan cada semana, al menos estamos dejando registro de todo este cataclismo de alguna forma. O sea, quiero decir, por favor, personas que nos escuchen dentro de 100 años... Lo sentimos mucho. Hicimos lo que pudimos. Lo sentimos mucho. Esperamos que las lesbianas estéis dominando el mundo y que el único medio de transporte autorizado sea la carroza. Lo sentimos muchísimo. Inés y yo hemos trabajado para empujar las cosas en la dirección correcta. Sentimos lo de Avise. No nunca lo pudimos evitar. O sea, que se quede registrado. Norma... Mira, una de las... Se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta. ¿Qué dices? Pues mira, una de las principales funciones que tiene la natalidad en un momento determinado, Nerea, es cuando tú dices yo ya no puedo más que lo haga otro y es pues voy a tener un crío porque alguien se tiene que hacer cargo de esto. Yo ya no puedo más. No les puedes echar esa responsabilidad sobre los hombros a una criatura. Sí, se le puede echar porque ya... O sea, yo ya no sé. Yo ya no sé. Perdón, perdón, que hago un inciso en esto porque es que la ver, lo has sacado tú. Yo no lo iba a sacar porque me tiene un poco brotada pero Avise llamó a su partido se acabó la fiesta porque no lo podía llamar por el reglamento electoral Avise. Avise, pero su intención era llamarlo. Avise se presenta con el partido Avise. O sea, bueno, pues... Pero claro, Frente Obrero se presenta y Falange. ¿Frente Obrero se presenta? Claro, Avise, Frente Obrero y Falange van a tener 10 minutos de publicidad en RTVE. Niñas, votad en las europeas. Son el 9 de junio. No se puede tener resaca. Votando en las europeas os quiero a todas. Becaria, ¿váis a votar en las europeas? Sí, me dicen que sí. Muy bien. Hombre, es que ya está bien. Todo el mundo votando en las europeas. Bueno, pues lamentablemente tenemos que pasar al tema... Al tema que está ocupando estos días, estos días, porque bueno, llevamos ya... ¿Cuántos días lleva de masacre registrada? El 7 de octubre fueron los atentados y el secuestro de rehenes por jamás. Entonces, desde octubre... 7-8 meses, claro. Sí, y los anteriores 70 años de ocupación. Y los 75 años, efectivamente. Bueno, pues como bien habréis escuchado, Israel ha atacado un campamento de desplazados en Rafa. Estas imágenes que habréis visto también a través de redes sociales palestinas muestran un gran incendio que fue provocado precisamente por el ataque aéreo sobre tiendas de campaña provisionales en el área de Tal al-Sultán, que bueno, básicamente era el área donde se supone que era como el último punto, el último reducto donde estaban siendo evacuados desde la Asamblea. Les estaban empujando desde Israel. Correcto. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que se ha visto cómo muchas personas han muerto asfixiadas por el humo, han muerto calcinadas vivas, decapitadas, o sea, bueno, grotesco, grotesco. Y además es que yo no lo he buscado de forma explícita, pero cuando buscas prensa internacional que tenga un vínculo, o sea, que no sea la prensa occidental está como buenista de una madre llorando en el suelo, ¿sabes? Cuando buscas esto es aterrador absolutamente. Bueno, pues efectivamente este bombardeo tuvo lugar en ese barrio al oeste de Rafa donde pues miles de personas se refugiaban, como hemos mencionado, tras huir de las zonas orientales de la localidad y bueno, pues básicamente el comisariado, bueno, o sea, la UNRA ha dicho que ya no hay ningún lugar seguro en casa. Ha circulado una plantilla generada por inteligencia artificial que hemos compartido muchísima gente, que se ha animado a compartir la gente y yo creo que ha empezado a animarse y a posicionarse muchísimo más después de ver las imágenes que a lo mejor no te animas tanto a compartir un vídeo espantoso que lo vi en el Instagram de Murado D que es periodista palestino de un hombre agitando el cuerpo de su hijo decapitado es que no lo puedo como ni articular porque es terrorífico y mucha gente ha compartido esta plantilla mucha gente son 45 millones de personas 45 millones de personas o sea, que de una manera o de otra al final las redes son una manera de comunicarnos son como nuestra voz tú puedes utilizar tu Instagram o puedes utilizar tu Twitter o puedes decir en un bar joder que mal me parece la lógica sionista y que feo arrasargaza creo que son dos vías de comunicación que tú tienes como persona la que tienes en el móvil que tienes en la mano y la que tienes en tu comunicación diaria analógica se han dado dos reacciones con esta que con esto bueno, se han dado varias o sea, a mí me parece fenomenal que la gente se posicione cada vez más pero se han dado un par de reacciones desde la izquierda más asquerosa que me parecen bastante cutres que una ha sido compararlo con otros genocidios de los que se supone que no nos preocupamos a ti te lo han dicho directamente bueno, me lo ha dicho la que me lo ha dicho que tampoco la voy ni a publicitar mi niña, claro no, pobrecilla también o sea, yo lo señora no lo critico sino que lo abrazo pero hay muchas maneras de ser señora sí, que me han dicho oye, pues mira esto de genocidio o sea, qué está pasando en Yemen en Congo claro, nosotras hablamos del Congo me pregunto claro, la gente que te dice estás hablando de Palestina pero no estás hablando de Armenia no estás hablando del Yemen no estás hablando del Congo yo me pregunto si sigue por ejemplo los reels de Quindi que nosotras si seguimos sobre el Congo desde hace bastante tiempo o si ha hecho un programa dedicado a lo que está pasando en Senegal en fin pero esto me recuerda a Inés Tía y yo no sé si a ti te pasa lo mismo a que cuando tú te posicionas contra un caso de violencia de género te dicen vete a salvar a las mujeres a Afganistán y si te vas a Afganistán a salvar a las mujeres como una imbécil una salvadora blanca te dicen vuélvete a España a salvar a los sin techo y si vienes a salvar a los sin techo de España te dicen vete con los huerfanitos con mocos de Rusia y toda esta gente que te reprocha que si estás posicionado en una cosa colocas el resto de las cosas en una posición secundaria normalmente no se posicionan en absolutamente nada yo creo que señalar lo que está pasando en Gaza al contrario de ocultar otras emergencias humanitarias abre la puerta a que la peña esté mucho más preocupada o sea que no es excluyente y por supuesto esto no va de que es de genocidies o sea quiero decirte esto no es una carrera de a ver que es lo más inhumano o sea ya somos conscientes pero no sé si cuando se hace esta crítica se hace con una crítica como para que mires hacia Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos que bueno pues son efectivamente esa coalición militar liderada por ellos los que han bueno han promovido contra Yemen bueno pues ya asciende a 377 mil muertos los que van en esa guerra o sea no es como en plan de no yo estoy o sea si digo esto es como que soy pro pro Emiratos Árabes Unidos no no que yo diga esto quiere decir que soy pro derechos humanos que lo que está pasando es una barbaridad que se está haciendo un señalamiento directo a algo que es que tenemos una intervención o una posibilidad de intervención directa desde occidente y que nadie lo está señalando me parece grave o sea quiero decir que me parece grave te mandaba esta persona nunca perdona te mandaba esta persona nunca a viajar y a leer que que curioso leer cariño mío depende de lo que leas la verdad depende un poco de lo que leas y viajar si viajas como dices varias veces en el vídeo a visitar a tus colegas Israel muchísimo estás haciendo muchísimo turismo Israel vaya parece que que dices en varias ocasiones pues sí mira leer depende de lo que leas viajar depende de donde viajes es bastante antiguo mandar a la gente a leer yo en estos momentos cuando se manda la gente a leer me acuerdo siempre de María Galindo que es una activista feminista maravillosa que ella cuenta en feminismo bastardo como una chica le preguntó en una charla que ella tenía que tengo que leer para ser feminista y esta mujer María Galindo que es de las personas más sabias dentro del feminismo que hay le recomendó leer el cuerpo de su madre y de su abuela las calles de su barrio los puestos del mercado las paredes de su casa le recomendó leer con muchísima atención los billetes mientras cambiaban de manos entonces a lo mejor lo que hay que leer es lo que tienes alrededor lo que hay que leer es lo que tienes alrededor y dejarte de autoayuda así de mierda se me ha puesto la piel de puntos y sobre todo bueno por qué no decirlo no seas un asionista esto no va en contra de ay qué pasa que ella está señalando a todos los israelíes no no estoy señalando a todos los israelíes estoy señalando a toda la gente que está haciendo una retirada de mirada hacia la humanidad tío o sea es que no hay más bueno en fin da igual hay otra cosa eran dos cosas las que me dan asco de la izquierda la otra era ah ahora compartes la plantilla de hola y son Rafa y no estabas posicionado en esto en 1948 es una buena chicos es una buena noticia o sea es una buena noticia es una buena noticia que la peña exactamente que Aitana efectivamente una persona que tiene millones de seguidores que la sigan niñas y generaciones futuras efectivamente ponga hola y son Rafa es una buena noticia que estar expósito efectivamente gente que mueve masas digan oye mira esto en mi nombre porque al menos alguien dice que Rafa lo buscaré en TikTok ¿sabes? o sea lo que está diciendo la derecha cuenta un poco lo que está diciendo la derecha y lo que ha hecho Pascal por favor ah bueno 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 por favor por favor bueno lo que bien sabréis vosotras es que se ha reconocido el estado palestino que también ya era ahora por otra parte junto con Noruega e Irlanda por parte de nuestro estado esto lo ha hecho efectivamente perro bueno básicamente esto ha sido absolutamente rechazado por el Partido Popular y Vox y se han dicho bueno cosas como bastante como del agua moja la única manera de avanzar hacia una solución de paz y futuro venga ok genial esto bueno pues ha dicho ha provocado reacciones como por ejemplo pues las de el ministro de exteriores israelí Israel Kat que ha acusado a nuestro presidente de ser cómplice de incitar al asesinato del pueblo judío en fin esto es una barbaridad claro en paralelo pues como hemos dicho antes PP y Vox no están a favor de todo esto pues Abascal ha decidido cogerse cogerse un Ryanair y decir tengo miedo al avión también tengo miedo al barco por eso quiero saber qué debo hacer para cruzar el charco y se ha cogido un avión y ha llegado efectivamente a Israel para reunirse con Satanyahu y entonces se ha reunido con Satanyahu y ha elogiado o sea esto es lo que ha hecho Santiago Abascal una persona que tiene una bancada en el Congreso de los Diputados del Estado Español que ha sido bueno elogiado ante el mandatario de Israel la firmeza de su país contra Hamas ha dicho que no te preocupes que en cuanto yo esté en el gobierno esto lo voy a revertir y bueno pues o sea esto es una barbaridad lo que estamos viendo de cómo ha impactado esto es que claro impacta en la política española la que tantísima gente esté compartiendo la plantilla de Olayson Rafa y se esté posicionando cómo ha impactado en la política española las cosas que se están diciendo yo pensé que después de la salida de Irene Montero y de Pam no iba a haber escenas tan bochornosas como las que vivimos en aquella época que se ponía hasta mal cuerpo de las escenas del Congreso pero bueno me equivocaba siempre se puede ir a peor siempre hay que ser un poco optimista del pesimismo pensar que puedes ir un pasito más allá en el espanto Ayuso ha comparado ha comparado como todos los días a jamás con ETA ha venido a decir que el gobierno te regala un estado si eres jamás y te regala una comunidad autónoma si eres ETA señora tiene una lista para operarse de 850.000 personas en su comunidad autónoma fíjese en estas cositas importantes Jaime de los Santos que flipado ya con esto le ha dicho Ana Redondo a la ministra de Igualdad que a ella no le importan las mujeres israelíes secuestradas por jamás y que en Palestina a él esta es otra lógica alrededor de Israel que me parece acojonante que en Palestina a él por ser gay y a ella por ser mujer claramente les maltratarían esto es pillar los argumentos de Israel que uno de sus argumentos es que ellos están entrando a sangre y fuego en Palestina para civilizarla que es un argumento clásico de los estados colonizadores que es como vosotros no respetáis a los maricones pues voy a entrar ahí a sangre y fuego y os voy a civilizar a base de quemar a criaturas vivas debe de ser que es lo que están proponiendo porque ellos son lo occidental el aliado en la zona esto no lo estoy diciendo yo esto lo dice la derecha española estadounidense parte de la europea que son nuestro aliado allí nuestro aliado civilizatorio pues fíjate lo que está haciendo nuestro aliado hay que diferenciar chicos por supuesto que ha atacado que la ministra de igualdad habrá atacado los ataques de jamás que esto se hizo por unanimidad pero no hay que confundir el ataque de un grupo terrorista con un estado con su gobierno con sus alianzas internacionales con sus intereses económicos que desplaza a toda la población civil de una zona por miles por millones les desplaza a un campamento de refugiados les dice que es seguro y luego les quema vivos o sea una cosa es un grupo terrorista y otra cosa es pretender que un estado pueda tener comportamientos terroristas y tener que equipararlos a los dos el terrorismo está condenado pero la actuación de Israel es otra movida o sea es una desmesura y es un abuso de fuerzas y de poder bueno ya es criminal de guerra Netanyahu hombre es criminal de guerra y sobre todo estamos también un poco esperando noticias de la corte penal internacional porque claro al final estos organismos que se crean todos en la posguerra o sea en la posguerra 2 mundial concretamente para hacer intervenciones y que haya todo el rato un remanso de paz igual que la organización de Naciones Unidas y que tampoco esté habiendo una actuación en 8 meses que es lo que han tenido como para ir pudiendo manejar un poco la barca me está pareciendo una barbaridad o sea yo entiendo lo de los conflictos internacionales que todo tiene que ver con la perra porque claro Israel tiene una palanca terrorífica que es Estados Unidos que ya nos lo explicaron correctamente los del orden mundial en plan de bueno y es que esto no va a parar y claro todo luego es pues los estados satélites que hay ahí alrededor en Oriente Medio que tampoco están apoyando expresamente a Palestina o sea que bueno es delirante hablabas de Jaime de los Santos ese calvorotas con barba Pepero que además dijo algo así como bueno es que esto lo ha puesto hace un día en Twitter que podemos esperar de un gobierno que se dice feminista y que de la única mujer que se preocupa es de la imputada mujer del señor Sánchez Castejón nada bueno pues que podemos esperar efectivamente vamos a saltar de tema para para hablar de los cinco días estos famosos de Perro Sánchez y de Begoña es que no lo hemos tocado si es que hemos estado mucho de este caso no puede ser es que no puede ser lo sentimos lo sentimos de verdad pero bueno no queremos tú que te quedes sin unas sin unas unas pinceladas bueno Perro decidió cogerse cinco días de reflexión me hace gracia llamarle perro como con mucha seriedad porque para mí a mí se me hace raro ya llamarle Pedro a mí como que se me atasca Pedro es como no después de aprobarse el presidente del gobierno te haces vieja hoy hoy ha sacado una foto creo que el país de él como guiñando un ojo a cámara con ese perfil que tiene que la verdad es que te corta la mandíbula la mandíbula la mandíbula y está más ruinito que nunca ya sabes que Pino a mi suegra le llaman el ruinito un ruinito que es como un ruinito es como los niños como guapetes y traviesos que te la lían como un liantillo es que está liantillo más ruinito que nunca está liantillo porque está haciendo una new politiquera o sea quiero decir está ahora mismo en su reputation tour de Taylor Swift entonces claro es que está en su reputation era o sea es muy 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 clave lo que vaya a ocurrir en los próximos meses y sobre todo en las europeas por eso asistid haced lo que queráis no os vamos a decir a lo que hay que votar pero al menos que no se quede que no se quede esto masivamente porque si no luego es pues va a pasar como con el televoto de Eurovisión que lo compraron aquí todos los israelíes al final España parece como que o sea España sabes que votó masivamente a Israel en Eurovisión el televoto porque pues porque pagaron coño entonces o eso o los o los fachurris por las risas porque nadie llamó por teléfono o votó entonces claro cuando se descifró que o sea España a quien había asignado los votos del televoto de pronto estaba Toni Aguilar y Julia Varela diciendo bueno en el 74 Basiel eligió o sea fue la democracia parecía buena idea claro es que se atascó mucho claro de Eurovisión no tuvimos ocasión de hablar pero eso pasó bueno al margen de todo esto ya sabes que Perro Sánchez Nerea se cogió unos días de reflexión que también los necesita es que todos necesitamos pensar nos mandó una carta diciendo que estaba profundamente enamorada de su mujer lo cual mira es que te lo aplaudo alto y claro y que a ver si seguía decidió seguir porque eso era el spoiler todo el mundo había de cierta tensión con no se sabe si va a estar o no va a estar se sabía que lo que él quería es que pusiese en la calle Ferraz quédate de Quevedo y Pedro 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 P y si él lo que quería era un altavoz con música yo le hubiese enviado personalmente un bossé pero no hacía falta cortar la calle Ferraz en sábado yo eso es lo que sigo opinando y ahora ha ocurrido lo siguiente el juez que investiga el tráfico de influencias no se fía de la guardia civil o por qué no decirlo está un poquito más a la derecha todavía que ellos el juez Juan Carlos Peinado que investiga un supuesto tráfico de influencias sobre la participación de la Bego encarga un informe a la guardia civil sobre las afirmaciones recogidas en esa querella de manos limpias después de que la unidad de élite del instituto armado le aportara un informe de 160 páginas en el que concluía que no había destacamos esto indicios de delito en la actuación de la mujer del presidente del gobierno entonces bueno pues esto había ocurrido hay que decir que llevan refiriéndose a Begoña Gómez como imputada en todos los foros públicos habidos y por haber en medios en comparecencias técnicamente no está imputada es cierto que un juez de la audiencia de Madrid ha dado por bueno que se abra una investigación con las pruebas aportadas por manos limpias que como decía Sinés pues es un informe de un montón de páginas en el que la guardia civil no ve ningún indicio delictivo pero claro esto es lo que esto es lo que les está funcionando a la derecha y a la ultraderecha española hasta las europeas entonces vamos a tener me imagino que vamos a tener Begoña y terrible corrupción y como esta basurilla sobrevolando sobrevolando los medios hasta partir del 9 porque es lo que les funciona y lo que les lo que les importa la querella de manos limpias recordamos otra vez se basaba en informaciones publicadas por pseudomedios como The Objective y es que claro es que era la subvención era para otra Begoña Gómez es que ya solamente por esto deberían dejar de hablar es que es tan ridículo es que es sí es ridículo pero tía es fuerte mira si algo hemos sacado en claro esta temporada Nerea es que ya nos han dicho diversos periodistas periodistas de primera línea que tenemos o sea quiero decirte que obviamente los interneses han venido para quedarse y hay que convivir con este tipo de noticias y efectivamente a veces es dificultoso ¿no? como hacer el contraste hacer el ejercicio del contraste pero yo personalmente tía yo no quiero como doblegarme ante cuatro ante cuatro falaces repugnantes o sea ni los unos ni los otros o sea por mucha campaña del odio que se quieran dedicar a hacer y no por lo de Begoña que es que es una persona que te digo me da un poco igual o sea bueno sino porque nos han robado sino por lo que claro lo que quieren lo que quieren que represente todo esto ¿sabes? o sea que es como en plan de ah créetelo bueno es que perdón o sea quiero decirte se ha hecho una investigación al novio de Ayuso que se cortó el pelo el pelucas que ya le llamaban así o sea ese señor sí que está encausado este señor tiene mails diciendo que no que sí que sí que él se declara culpable pero que no pero que no le pero que no para tanto hizo una obra ilegal que el ayuntamiento hizo la vista gorda el ayuntamiento de Madrid son todas las informaciones que ha sacado el diario que todas son verdad hemos hecho dos programas casi enteros sobre este tema chicos pero hay pruebas está demostrado en este caso no tanto o sea la guardia civil no ve indicios de delito y hay un juez que quiere seguir rascando porque esto pues les da rédito político y punto y lo que pasa finalmente con todas estas mierdas así con el fango es que ya nos han robado a políticos y a políticas nos han robado a Mónica Oltra y digo nos han robado porque era gente que habíamos puesto allí democráticamente en aquellos puestos de responsabilidad nos han intentado a robar a Ada Colau o sea tomaoslo por favor empezad a tomároslo como algo personal en plan oigan que esta mujer la habían elegido y nos la han quitado han hecho trampas y como esas trampas funcionan siguen intentando hacer esas trampas no hay que premiarles no no claro que no hay que premiarles cuando es verdad a la puta calle igual que me ha parecido fantástico el cese de la embajadora argentina después de la visita de mi ley cuando bueno pues se hicieron ahí como una especie de pues de merendola de domingo por la tarde donde dijo unas barbaridades este señor que bueno pues que digo bueno dijo cosas tal digo aun cuando tenga la mujer corrupta se ensucia se tome cinco días para pensarlo detrás de las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas de socialismo bueno era era para verlo aparte de rockero que eso es una cosa como que me hace el rock el rock fascista es como como the next pero es que siempre es fascista un poco el rock el rock city es que si es como un poco no pero yo no sabía como que había tantos movimientos de estos de bandas moteras que eran nazis directamente o sea yo dije me llamó como la atención en plan de pero por favor si yo creo que he ido hasta su bar o sea que está pasando o sea son los bajos de argüelles nazis o sea yo ya tengo dudas chicos un poco es indistinguible mira todo lo que no sea Karol G hay que desconfiar francamente tenemos que ir haciendo fact checking absolutamente en todo hay que desconfiar bueno mi ley mi ley y esta pequeña que la re que se montaron en vista alegre de gente de Marine Le Pen de gente fascista curiosamente Meloni no fue porque Meloni yo creo que está como intentando no no Meloni se está intentando hacerla que no es tan fascista de hacerla poco fascista pues porque porque le gusta seducir porque la von der Leyen como que le tira a Feijó le parece una persona muy razonable a mí esto me lo advirtió mi amigo Juan Dorado que vive en Italia que es el que curra con refugiados y que yo le cito mucho porque es muy listo es politólogo que me dijo ya verás en esta legislatura se va a querer hacer la normal y la moderada que es lo peor que no os puede pasar pues mira no estaba en este congreso porque sabía que el de la motosierra iba a fliparse Cayetana Alboraz de Toledo por cierto que esta señora me preocupa porque esta señora no habla mal y no es del todo no es del todo idiota dijo el otro día que prefería la motosierra al coche bomba es que van con todo yo creo que están nerviosos real en el PP o sea fíjate que hay usos kamikaze y es bestia con las cosas que dice y que toma a la gente por imbécil pero es que últimamente de verdad está la cosa el Jaime dos Santos como que todo lo que oigo es ya de un nivel de burrada de burrada y de a ver como digo la burrada más grande y de falta total de conectar y de construir algo que tenga algo que ver con la vida de la gente nadie habla de la puta vida de la gente o sea no bueno claro pero en cuanto en cuanto ya empiezas a armar esos lobbies sabes lo único que te interesa es la movida rotatoria es que hay mucha o sea hay muy poca educación en la dignidad política no sé si me explico o sea si claro que te explica si es que lo estamos viendo todos los días claro pero si nosotros tenemos históricamente una trayectoria en aquí yo mando por mis cojones sabes pues es muy difícil que tú tengas un sentir no pues como al final los parlamentos el parlamento suizo no sé si me explico que al final es una cosa como voluntaria de acceso sabes desde que prácticamente te pagan una limosna y lo que tú quieres hacer son cosas por el pueblo y entonces todas las medidas tienen una regulación como un poco más por así decir desde el corazón o vocacional esto si o de servicio público que es donde tendríamos que estar hacia donde tendríamos que mirar pero claro todo esto se ha alejado muchísimo mira fíjate hablabas de Marine Le Pen y estábamos comentando lo de las elecciones europeas bueno pues se está intentando cortejar a Meloni para formar un supergrupo fascista esto ya es lo que se quiere hacer en Europa en Europa ya se está diciendo vamos a ver qué es lo que hacemos la intención es como juntarse los sondeos y apuntar esto tenéis que estar muy preocupadas es lo único que os podemos decir los sondeos les dan una subida les dan una subida importante se espera que la extrema derecha en la Eurocámara tenga como un tercio de la representación y una subida a tocha en Francia en Italia en Austria y en Países Bajos ¿qué significa todo esto para tu vida? pues que a tomar por culo el pacto verde porque no les parece bien y el pacto de migración europeo les parece flojo ahora entraremos en esto pero un pacto de migración que ya atenta directamente contra los derechos humanos y que subcontrata a países donde los derechos humanos no están garantizados o sea que hace circular dinero para que se reprima a la libertad de movimiento de las personas en Mauritania en muchos sitios que sea aún más duro o sea la ultraderecha quiere que sea aún más duro que respete aún menos los derechos humanos a eso es a lo que nos enfrentamos en Europa cualquier intención de cambio de modelo a algo un poco más sostenible lo han ido atenuando las tractoradas entonces se han cagado por la pérdida de votos con lo cual todo eso nos afecta a todo el mundo y esto está pasando y esto depende de las elecciones europeas bueno claro y evidentemente tú ya bien sabes que hay unos pequeños dólares destinados a los países colindantes europeos precisamente pues para bueno pues para hacer como una pequeña contención de las personas migrantes de los refugiados y bueno pues un poco a tenor de esa restrictividad que se quiere implementar en las políticas migratorias pues se va a ver traducido a que efectivamente pues las fuerzas de seguridad tunecinas marroquís y mauritanas porque el modus operandi es más o menos similar en todos los países pues arresten directamente a todos los inmigrantes subsaharianos enredadas enredadas ya directamente a tomar por culo la libre circulación por las calles en sus propias casas también Nereo ¿por qué no entrar ahí directamente? o en las pateras en los cayucos con los que intentan llegar a Europa para luego después amontonarlos en autobuses conducirlos a cientos de kilómetros en zonas remotas y ya esto se está haciendo con gente con gente de todo tipo con gente que no ha cometido con gente que no ha cometido imagínatelo tú hermana o sea imagínatelo tú porque estamos normalizando cosas muy raras ¿vale? o sea estáis normalizando yo sé que hay alguien que nos está escuchando y quizás está pensando bueno es que son inmigrantes ilegales no 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 es gente libre el libre tránsito es gente libre tránsito la que se le hacen redadas porque es negra en Marruecos y se la meten autobuses ilegalmente y es escandaloso que todo se haga con dinero de la UE que es una cosa ilegal o sea la UE está obligada a garantizar que el uso que se le des de a sus fondos no atente contra los derechos humanos aunque la Comisión Europea ha admitido por escrito que no hace un seguimiento de este requisito y en el caso de Túnez Marruecos y Mauritania la UE les ha proporcionado entre 2015 y el 21 más de 400 millones de euros en el marco del fondo fiduciario de la UE para África destinado exclusivamente para abordar las causas de la migración irregular todo sucediendo en países en los que los derechos humanos o sea en lugares donde hay manga ancha para hacer lo que le salga de los cojones con dinero nuestro si esa es la gracia que tiene ahora mismo Occidente y Europa o sea la gracia que tiene Occidente y Europa es hacer la del avestruz en plan de no no yo como no estoy haciendo yo aquí el trabajo sucio claro no estás haciendo el trabajo sucio pero no estás supervisando efectivamente que ese fondo de bueno ese uso de los fondos no esté atentando contra los derechos humanos bueno evidentemente si hay una tendencia que se escore más a la derecha en las próximas europeas todo esto se agravará y el aire que respiras también cariño ya te hemos dicho que el pacto verde está en peligro y esto te incumbe ponte unas películitas apocalípticas que se te apriete bien el culo que se te quede el esfínter liso como esta mesa y luego te vas a votar ahí que te haces tu reflexión y tu película tu movida eso es lo que tienes que hacer en las europeas me apetece hablar mucho y ya yo creo que deberíamos terminar un poquito con esto las protestas contra el turismo masivo me tienen muy contenta me tienen muy contenta porque yo me acuerdo muchísimo de mis enfermeras de Palma de Mallorca que por cierto tengo que decir desde aquí que yo estuve en una pinchada hace no mucho ahí en el club mutante en Palma y bueno vinieron varias que te habían atendido y que me mandaron alguna me había quitado el drenaje porque de esa me acuerdo mucho no 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 habían estado te habían atendido en otras fases de tus intervenciones pero hablaban bien de mi fue una buena paciente muy bien de ti se habla mucho de este accidente una de ellas fue precisamente la que atendió directamente la llamada del 112 y bueno y se sigue hablando de este asunto este asunto todavía trae cola un año después ahí en Mallorca entonces claro y mira una de las cosas que precisamente hablábamos que tú dices Mallorca las islas pues tuve una conversación con ellas acerca de cómo estaban viviendo porque dije oye me interesa mucho saber cómo estáis currando aquí las enfermeras que tenéis como bueno tenéis mucha notoriedad en España en estas épocas del año vamos en el resto de la península en estas épocas del año respecto de vuestro de vuestra situación laboral y me dijo deja que te cuente me imagino que quieres hablar de esto claro mi niña si es que eran todas andaluzas además muchas eran andaluzas que entraron en la habitación y decían aquí buena semana santa porque nos mandaban ramos de flores majísimas jóvenes currantas les debo la vida las quiero una de ellas Ana cariño un beso hasta le ofreció a Ana su casa porque sabían que el alojamiento está imposible porque ellas huían del SAS del servicio andaluz de salud y eran pues el exilio exilio interior de personal sanitario y se iban a Mallorca a currar pero claro los alquileres eran para todas inasumibles entonces estaban muy preocupadas sobre dónde coño estaban durmiendo Ana y Carmen en Mallorca con todo ese tiempo que estuve yo de hospitalización y donde se duchaban y es que no se puede vivir entonces en Mallorca ha empezado igual que ha habido en Canarias varias plataformas ciudadanas y varias asociaciones se han manifestado bajo el lema Mallorca no se vende protestan contra la falta de vivienda asequible para los residentes y denuncian la masificación turística del archipiélago esto ha sucedido también en Canarias he estado con Antonio Nuño en Maspalomas hace poco y nos contaba ahí un periodista de la SER que este cuento de que el turismo trae trabajo y prosperidad esto también lo dicen las Kellys seguir las redes de las Kellys porque creo que son muy lúcidas en este sentido este mito de que traen trabajo y prosperidad cuidado traen extractivismo sobre todo o sea se llevan la riqueza consumen los recursos consumen el agua suben los alquileres y quienes se enriquecen es la población regular porque están bastante precarios y precarias casi todos los estratos del trabajo que generan estas corporaciones y la pasta se va a grandes grupos hoteleros los especuladores básicamente mientras te joden te joden el paisaje se acaban te contaminan en fin un asco a ver cuando eso en Malasaña no no ya ya esto está pasando en Lavapiés la lógica es la misma que en Lavapiés la lógica es la misma que en no todo el mundo hace el mismo plan de emergencia desde luego de hecho en Lavapiés se han manifestado varias cosas algo que tiene que ver menos mal con los vecinos de Lavapiés que bueno pues están promoviendo la regularización de personas migrantes facilitando el empadronamiento algo que es tediosísimo para cualquier persona que viva en una situación regular con su contrato incluso de alquiler pues imagínate creando un fondo de emergencia habitacional para personas sin hogar intermediar en procesos de desahucio y legalizar los pisos de alquiler turístico y sancionar a los grandes tenedores que cese también uno de los grandes reclamos es que cese el estado policial en el barrio y que se fomenten los lugares de encuentro interculturales bueno esto claro esto al final tía es que o sea Madrid por ejemplo recientemente he sacado yo un vídeo en el que hablaba de la situación del alquiler en Madrid bueno sin tampoco hacer grandes averiguaciones ni grandes pesquisas descuelgo el teléfono llamo a un piso de idealista tía y era un piso interior decían 45 metros cuadrados construidos pero que claro como los muros eran muy grandes ese señor me lo dice así con todo su coño y realmente eran útiles como 27 metros cuadrados no tenía cédula de habitabilidad y por lo tanto tenías que alquilarlo como un local con lo que te costaba que te proponía que eran 1000 euros más IVA y yo anda y yo digo oye la campana extractora no te preocupes eso ya te lo pondrá el casero y yo digo pero una cosa y eso también tenemos que pagar el fee de agencia o sea como el mes de agencia y yo digo pero esto es ilegal con la nueva ley de arrendamientos urbanos y dice sí pero no porque nosotros lo que hacemos es lo has hecho perfecto la impersonation se me ha puesto los pelos de punta dice sí pero no porque no a priori lo que sería algo ilegal es legal en el momento en el que nosotros ya hemos dejado de publicar en ir a lista y entonces claro lo publicamos en nuestra web entonces si tú ya estás entrando en nuestra web ya tienes un interés entonces estás contratando un servicio esto es lo que están haciendo las agencias inmobiliarias ahora mismo en Madrid pero que como coño va a ser bueno esto está pasando yo el otro día tuve una conversación con una compañera del rodaje que también lo mismo acudió a una agencia o sea la agencia le quería cobrar a la compradora para una compraventa no sé si eran pues un 10% del precio total de compraventa del inmueble y también se lo estaba cobrando a la vendedora o sea por el mismo servicio doble pago o sea esto es lo que se está haciendo en España sin ningún tipo de impunidad y se están haciendo por parte de las grandes inmobiliarias entonces claro hay ya unos niveles de tolerancia con una cosa porque claro todo el mundo de momento como estamos hacinados como estamos pues aguantando el tirón pues que no te importa pues que yo que sé pero tía cada vez nos importa más bueno claro a mí me importa que en mi calle yo llamo por teléfono para digo bueno pues voy a enterarme de cuánto cuesta un piso aquí por saber porque habían colgado un cartel de ese vende y yo digo uy que vintage y llamé y era 100 metros 1 millón 220 mil euros no me jodas 1 millón 220 mil euros por cuatro ventanas que yo dije pero esto es una barbaridad chicos y esto sí que me parece que ya atenta contra una serie de derechos de dignidad básicos que es la que se viene no es escasa porque la peña está migrando masivamente o sea migrando masivamente a las ciudades cada vez somos más peña la gente sigue teniendo hijos hay muchos especuladores comprando luego después tenemos aquí en España las famosas visas gold que fíjate pues para o sea quiero decirte para el mauritano que viene en cayuco jugándose la vida eso es escandaloso eso no pero para cuando tú traes un capital extranjero desde México de medio kilo de euros ahí sí no te preocupes claro ahí tiene usted el barro de Chamberí entero para usted entonces claro quiero decir te da la nacionalidad que te la puedes comprar claro dices ah vale siempre hubo clases las clases sabes o sea dos puntos las clases el símbolo del dólar entonces bueno pues es asqueroso y me parece muy bien que se esté promoviendo movimientos sociales porque fíjate al final si lo que están haciendo en Palma va a ser prohibir nuevos alquileres turísticos y limitar los rentacar tras las manifestaciones como está ocurriendo joder pues eso quiere decir que hay un que funciona siempre funciona mi niña funciona funciona quejarse aquí en Mallorca en Canarias en todas partes quejate entre queja y queja vete al 9 a votar entre queja y queja no hay pereza mi reina no hay pereza cariño a ver venga a ver si podemos dar una una buena noticia ni que sea una dos una y media chiquilla no sé hasta la semana que viene queridas os queremos muchísimo saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras todos los miércoles en Podium Podcast y Nerea Pérez